Hola, José Antonio. Buenos días. ¿Qué tal todo? Hola, Juanjo. Buenos días. Todo bien. Gracias. Encantado de estar aquí contigo hoy. Muchas gracias por aceptar la invitación a la Academia de Fondos para que más gente pueda conocer fondos interesantes. Y si es de la mano de un gestor, pues mucho mejor. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Cómo empezaste en el mundo de la inversión? ¿Y por qué te dedicas a este sector? ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué es lo que te gusta? Bueno, vamos a ver. Yo estudié en Paraseariales y Derecho en ICADE y, bueno, en mi familia siempre ha habido una estructura de inversión tanto en bolsa como en empresas no cotizadas de toda la vida. y yo lo he vivido mucho, ¿no? Y entonces, bueno, es verdad que mi carrera profesional no empezó en el mundo de la inversión porque empecé más en el asesoramiento de empresas, pero en cuanto tuve la oportunidad, pues busqué esa posibilidad de estar más relacionado directamente con el mundo de la inversión, ¿no? Y ahí es donde, después de unos años en corporate finance, en banca de inversión, pues empecé a trabajar en un fondo de capital riesgo que ahí ya sí que estaba vinculado directamente a la inversión en compañías, ¿no? Que es lo que yo había vivido familiarmente. Qué bueno. En esta inversión, al entrar en capital riesgo, ¿cómo era la formación o los análisis que se hacían ahí en su...? Yo entiendo que fue hace años, cuando empezaste, vamos. Y yo reconoce de primera mano que el Value Investing te llegó después de trabajar en capital riesgo. Entonces, ¿cómo fuese ese paso de, sin conocer el Value Investing, trabajar en capital riesgo? Bueno, o sea, es que al final todo está muy relacionado, ¿no? Tanto el capital riesgo, que se trata fundamentalmente de invertir en compañías macotizadas, comprando una participación mayoritaria o minoritaria, pero teniendo influencia en el equipo directivo, como la inversión en valor o Value Investing en bolsa, pues estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de invertir en empresas con el mismo objetivo, que es ganar dinero. Y la forma de ganar dinero, pues es intentar comprar a buenos precios, intentar entender bien los negocios que compras, intentar entender cómo las empresas crean valor, intentar entender cuál es la cultura empresarial de las empresas y, bueno, y luego, pues venderlas en los momentos adecuados al mejor precio, ¿no? Entonces, eso da igual que sea una empresa que esté cotizada en el mercado o que no esté cotizada. Es verdad que luego hay diferencias en la forma de inversión que podemos comentar, ¿no? Pero al final se trata de lo mismo y de poner mucho foco en lo que es el entendimiento de las empresas y el entendimiento de los negocios. Y, bueno, pues eso lleva una cosa a la otra. O sea, en un momento de la vida de mi carrera, pues decidí hacer ese salto del mundo de inversiones no cotizadas al mundo de las cotizadas. Ahí es donde nace EQUA, ¿me entiendo? Sí, efectivamente. O sea, yo, como te dije, pues estoy en el salto al mundo de inversiones no cotizadas. Estuve durante 12 años en esta empresa de capital riesgo. Y, básicamente, lo que ocurrió es que, bueno, yo llevaba desde el año 2008-2009, pues el mercado de inversiones no cotizadas se produjo una circunstancia que es que después de la crisis financiera había pocas oportunidades de inversión interesantes, pocas compañías atractivas porque la situación económica no era buena y, sin embargo, había mucha liquidez en el mercado porque los fondos de capital riesgo habían levantado mucho dinero antes de la crisis y tenían todo ese dinero para invertir. Y, entonces, lo que pasaba es que, pues, las pocas oportunidades interesantes que había en el mercado se cerraban unos múltiplos muy altos y muy exigentes que nosotros no estábamos dispuestos a pagar porque creíamos que pagando esos precios era muy difícil hacer una buena inversión, ¿no? Y, entonces, lo que ocurrió es que desde 2009 a 2013 estuvimos varios años sin hacer inversiones nuevas, fuimos desinvertiendo la cartera y en 2013, pues, vendimos nuestra última participada. Y, entonces, en ese momento disolvimos el proyecto porque nos quedamos con compañías en la cartera, mis socios, que eran bastante mayores, se retiraron ya profesionalmente. Y, entonces, yo me tuve que plantear qué quería hacer y, básicamente, tenía dos cosas muy claras. Una, que quería seguir haciendo inversión en compañías, inversión en empresas, pero que estaba un poco cansado o harto del mundo transaccional, ¿no? De lo que es intentar comprar una compañía en el mundo no cotizado donde tienes que estar haciendo un proceso de análisis de la compañía durante muchos meses y luego tienes que negociar con el dueño o vendedor para llegar a un acuerdo con la compraventa, ¿no? Y ese proceso de transaccional, pues, es muy duro y, además, es muy binario porque, al final del proceso, o solo hay dos resultados, o compras la empresa o no la compras, ¿no? Y, después de estar varios años sin haber comprado ninguna compañía, pues, yo estaba un poco harto del mundo transaccional. Entonces, con ese objetivo de seguir invirtiendo en empresas, pero evitar un poco el mundo transaccional, y, después de hablar con mucha gente, pues, me junté con el que es mi socio actual, Alejandro Muñoz, con el que decidimos lanzar Equam. Él también venía de una experiencia profesional similar porque había estado muchos años trabajando en Corporación Financiera Alba, donde también hacen inversión en compañías no cotizadas, pero también inversión en cotizadas, con un horizonte de inversión bastante largo plazo, y, por lo tanto, tenía mucha sintonía en la forma de ver las cosas y de cómo aproximarnos a la inversión en bolsa, ¿no? Y, bueno, pues, entonces, en 2014 decidimos lanzar el proyecto de Equam. Qué bueno, qué buena historia. Los famosos costes de transacción, que ya va a hacer, ¿no? ¿El nombre? ¿A qué se debe el nombre? Bueno, mira, si... El proceso de lanzamiento del fondo fue complicado, pero quizá lo más complicado fue ponernos de acuerdo en un nombre. Entonces, casi fue por descarte. Y acabamos diciendo ese nombre porque sonaba bien. Equam puede significar Equity Asset Management. Equam también quería trasladar un poco la idea de ecuanimidad o de alineación de intereses entre los gestores o los fundadores del proyecto y el resto de inversores en el fondo. Pero, bueno, ya te digo, fue un proceso difícil y la verdad es que tampoco tengo claro a día de hoy si fue el mejor nombre que podríamos haber elegido. Bueno, a mí me gusta, personalmente. Sí, sí, sí. Y yo creo que la gente se queda con él. Una vez no se parece a los... O sea, no mucho a que no empieza por fin y estas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Según hablabas de eso, Alejandro, los dos tenéis una misma filosofía de haber trabajado como en un private equity. ¿Cómo habéis trasladado este tipo de filosofía? O sea, ¿cómo es ahora...? O sea, ¿cómo habéis implementado la filosofía de inversión o el proceso de inversión en Equam? Bueno, mira, al final, yo creo que este es uno de los elementos y diferenciadores importantes que nosotros... Es nuestra experiencia profesional anterior de haber estado invertidos en el mundo no cotizado, ¿no? Y trasladar esa experiencia al mundo cotizado. ¿Y por qué creemos que eso es positivo? Bueno, pues, básicamente, la primera razón es por el horizonte temporal. O sea, cuando tú haces una inversión en una compañía no cotizada, al final tú inviertes para un periodo de mínimo cinco años, pero normalmente, pues, te puedes ir a seis, siete o incluso más años, ¿no? En el mundo de la inversión en bolsa, pues, la gente tiende a ser muy cortoplacista. Los inversores normalmente buscan o intentan adivinar cuál va a ser la compañía que lo va a hacer bien en los próximos meses. Y eso, que lo va a hacer bien desde el punto de vista de la cotización, no desde el punto de vista del negocio, ¿no? En cambio, es que este es el segundo elemento diferenciador importante, es que nosotros ponemos mucho foco en lo que te decía antes, en el análisis del negocio, en entender bien el sector en el que opera, en entender bien el mercado, la competencia, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, cuando tú compras una compañía en el mundo no cotizado, eso es lo natural, lo normal, oye, entender ese negocio e intentar vislumbrar con cuál puede ser el comportamiento de esa compañía en los próximos años, ¿no? Y de nuevo, sin embargo, la mayor parte de los inversores no se fijan tanto en eso, sino que se fijan más en el gráfico, en el comportamiento de la bolsa, en si está subiendo, si está cayendo, ¿no? Entonces, yo creo que esos son los dos elementos fundamentales fundamentales o ventajas que tenemos, es que nosotros lo tenemos muy interiorizado, el foco en el largo plazo, en que hay que ser paciente, en que no importan tanto los movimientos en el corto plazo, y segundo, el foco muy importante en el entendimiento de las empresas y de los negocios, más allá de todo el ruido que hay, elementos macro, noticias que pueden tener un impacto en la cotización en un momento dado, etcétera, etcétera. Si una compañía es buena, si una compañía lo hace bien a lo largo del tiempo, el precio, antes o después, tiene que reflejar el valor de ese negocio, como te digo, más allá de cualquier ruido externo que pueda existir en el mercado. Y, bueno, pues eso yo creo que son los dos elementos fundamentales que aprendimos de nuestra experiencia profesional y que estamos trasladando al proyecto actual de Equan. Muy bueno. Sobre esto, cuando habláis de largo plazo, estimáis algún periodo, o sea, no sé, o sea, aquí el elemento diferenciador es la paciencia, ¿no? De que el mercado, por lo que has comentado, de que hay mucha gente mirando los gráficos, y aquí él es cortoplacista, vuestro plazo es más largo plazista. Yo ahí creo que también hay que superar muchos sesgos psicológicos, ¿no? Yo no sé si para superar esos sesgos, no sé si tenéis algo en cuenta, algún tipo de checklist. Sí, vamos, básicamente, o sea, aquí el problema que tienes cuando se invierte en bolsa es que todos los días el mercado te da un precio y te dice a qué precio puedes comprar o vender las acciones de una empresa que has comprado, ¿no? Entonces, lo cual, ese precio de cotización no quiere decir, y normalmente en muchas ocasiones, no refleja el valor real de la compañía. Entonces, ¿qué es fundamental para no dejarte llevar por ese precio de cotización? Pues, lo que yo comentaba antes, ¿no? Es fundamental hacer un buen análisis de la compañía y no solo de la compañía y del negocio, sino de cuánto vale ese negocio. Entonces, cuanto más profundo hagas tú ese análisis, cuanto mejor entiendas en la compañía y cuanto mejor tengas claro cuánto vale ese negocio, más fácil va a superar esos sesgos que se producen derivados del precio de cotización. Y te pongo ejemplos, ¿no? Cuando compras una empresa a precio de cotización 5 porque tú piensas que vale 10, bueno, ¿qué pasa si ese precio de cotización empieza a caer fuerte y en lugar de... que vale 5 o cotizar a 5, pasa a cotizar 3? Y esa caída, una parte muy importante de los inversores, no la aguantan. Y lo que hacen es vender por miedo. Por miedo porque piensan que si está cayendo, esto es una mierda, esta empresa va mal, esto no tiene sentido, estoy perdiendo dinero... Y entonces venden. Y entonces efectivamente es cuando realmente pierden dinero porque cuando vendes es cuando materializas esa pérdida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si tú has hecho bien los deberes, si tú entiendes bien el negocio, si tú entiendes que ese valor de 10 que realmente diste es bueno, lo que vas a hacer en lugar de vender es comprar más acciones porque cuando compraste a 5 tenías la posibilidad de doblar, si compras a 3 tienes la posibilidad de multiplicar por más de 3 tu inversión. Con lo cual lo que tienes que hacer es comprar más. Obviamente tienes que analizar las causas por las que se ha producido esa caída de cotización y entender que ese valor que tú estimaste de 10 no ha cambiado, que las hipótesis sobre las que tú estimaste ese valor no han cambiado, ¿no? Pero es que en la mayor parte de los casos no se produce ese cambio, ¿no? Y luego ocurre lo mismo al contrario. Cuando una empresa empieza a ir bien y la cotización empieza a subir, la gente, su tendencia natural es a comprar unas acciones porque como la acción va muy bien, no hace más que subir, dices, oye, esto es fenomenal, esto es una empresa maravillosa, no hace más que subir y el sesgo te lleva a ir comprando más porque lo está haciendo muy bien. Y probablemente muchas veces lo que hay que hacer es lo contrario. Ojo, es que si la cotización ha estado subiendo durante mucho tiempo, es verdad que a lo mejor los resultados han ido mejorando y la empresa vale más, pero lo normal es que la empresa, si ha subido mucho, esté mucho más cara que cuando estaba antes. Con lo cual, al menos lo que tienes que hacer es ir vendiendo acciones y reducir tu peso si no vender completamente, ¿no? Entonces, por eso nosotros también nos guiamos mucho por ese valor que hemos determinado. Por ejemplo, que te ponía antes, ¿no? Esa empresa que vale 10, oye, si la cotización empieza a acercarse a 10, lo que vamos a hacer es una revisión de nuestras hipótesis de valoración, ver si realmente esa empresa ha creado valor en el tiempo y cuánto vale ahora, pero si el precio se acerca a nuestra valoración, lo que vamos a hacer es vender. Y es verdad que muchas veces lo que ocurre es que tú vendes y la cotización sigue subiendo. Sí, pero es que el riesgo que estás asumiendo por mantener esa compañía a esa cotización tan alta es muy alto porque realmente estás comprando caro, ¿no? O estás manteniendo, o estás cotizando caro y el riesgo de caída a poco que pase cualquier cosa, pues es muy alto, ¿no? Entonces, pues como te decía, la forma para nosotros más importante de acabar o de mitigar los sesgos que existen a la hora de invertir en bolsa es hacer un análisis muy profundo de las compañías y tener muy claro cómo funciona el negocio y cuánto vale ese negocio. Justo, muy bueno. Bueno, justo hablando de eso, de... O sea, yo lo que veo es que al final de vuestro proceso hay mucha diligencia. No sé si tenéis algún tipo de check-disk como para que os ayude en esa diligencia. Eso sería una pregunta. Y luego también la segunda es si esas decisiones de cómo comprar y vender las tomáis en conjunto tú con Alejandro una parte de la cartera cada uno o cómo es. O tiene que estar los de acuerdo. Sí, a ver, respondiendo a tus dos preguntas. La primera es si tenemos un checklist. No tenemos un checklist con 100 puntos que tenemos que ir pasando a uno a uno. No somos probablemente tan disciplinados, pero sí que tenemos una serie de bloques o temas que tenemos que revisar en una compañía a la hora de hacer nuestro proceso de análisis. Y estos bloques son el primero y fundamental es el entendimiento del negocio y de la competencia. Esa es una parte fundamental. El segundo es el entendimiento de la cultura empresarial, del equipo directivo, de cómo de alineados o no alineados están esos equipos directivos y si están pensando en todos los accionistas o solo en el accionista mayoritario, en el caso de que haya un accionista mayoritario. El tercero es el análisis del balance en el sentido de la estructura de deuda, el nivel de apalancamiento, porque ahí lo que queremos evitar es compañías con mucha deuda y con balances débiles, porque creemos que eso es un factor de riesgo muy alto que no queremos asumir. Y luego el cuarto y último es el análisis de la valoración de cuánto vale el negocio, que tendemos a hacerlo mucho basado en la capacidad de creación o de generación de caja de la compañía en el momento actual. No nos gusta hacer muchas hipótesis respecto al futuro ni valorar mucho proyectos que están muy lejos en el tiempo, porque creemos que el futuro es incierto y que pueden ocurrir muchas cosas. Y entonces, en ese sentido, por eso nosotros no invertimos tanto en empresas de mucho crecimiento, sino que creemos que empresas, sobre todo, que sean estables y que tengan visibilidad en el tiempo. Y eso de respecto a cómo hacemos nuestro proceso de análisis y los checklists. Respecto a la segunda parte de la pregunta que me decías, de cómo tomamos las decisiones y cómo miramos las compañías, nosotros tenemos una filosofía de que todos miramos todo, de que no se trata de que yo me miro unas compañías y Alejandro se mire otras y luego compartamos, sino que todos miremos las mismas compañías y luego pongamos en común esa misma visión. Porque al final, en el proceso de inversión es muy difícil transmitir el conocimiento, ¿no? O sea, es mejor, si yo veo una compañía y me reúno con el equipo directivo, es mejor que también Alejandro esté en esa misma reunión y pueda escuchar él mismo esa conversación con el equipo directivo, ¿no? Más que yo le transmita, ¿no? Porque ya sabes, esto de la cadena es cacharrada, pues que la información de uno a otro se va perdiendo, ¿no? Entonces, nosotros somos de la filosofía de todos miramos todo y lo ponemos en común, lo discutimos y en base a eso tomamos una decisión de inversión o no. Bueno, que bueno, se está ahí definido. Viste un poco todo, pues todo lo que es la filosofía y el proceso y la toma de decisiones, ver si nos podrías dar algún ejemplo de empresa en cartera. Sí, claro. Bueno, si quieres te comento alguna de las compañías que tenemos como primeras posiciones en el fondo. En concreto, bueno, la primera ahora mismo es una compañía italiana que se llama Fondadori. Es una compañía que es el líder editorial de publicación de libros en Italia, tanto en los dos segmentos, tanto en libros de lectura como en libros de educación, libros escolares. y tiene una cuota de mercado pues alrededor del 30-35% en ambos segmentos y es el principal operador, como te decía. El negocio de publicación de libros es un negocio que es muy estable, que es verdad que no experimenta grandes crecimientos porque el número de libros que se leen pues no crece demasiado, pero como te digo, sí que es muy estable, relativamente poco cíclico y además es un negocio que genera mucha caja porque el nivel de inversión que hay que hacer para publicar libros es relativamente bajo. Sí que es verdad que hay que comprar los derechos de autor pero más allá de eso no tienes inversión en activos tangibles ni en fábricas ni en nada con lo cual son negocios que son muy generadores de caja. Y esta compañía Mondadori para compensar esa falta de crecimiento general del mercado lo que ha venido haciendo en los últimos años es con la caja que genera ha ido haciendo adquisiciones de competidores en los dos segmentos o a lo mejor en nichos en los que ellos no estaban presentes pues por ejemplo recientemente han comprado una compañía que estaba enfocada a la edición de cómics donde ellos no tenían presencia y ese era un nicho que no estaban presentes entonces a pesar de que el sector no crece la compañía sí que consigue crecer en EBITDA porque y en resultados porque va comprando nuevas compañías con la caja que genera entonces esta compañía como te digo es un negocio bueno estable poco cíclico muy generador de caja y sin embargo es una compañía que está cotizando ahora mismo pues a un múltiplo de EBITDA de 4,5 veces y a un free cash flow yield que es el cociente entre la generación de caja y el valor de la compañía pues aproximadamente del 14% para que te hagas un poco de idea el líder editorial en Francia que se llama Editis lo compró el grupo Vivendi hace dos años a 10 veces EBITDA y el grupo editorial líder en en España en educación de libros que se llama Santillana y que lo vendió el grupo Prisa porque estaba forzado para reducir su deuda pues también se vendió hace año y medio a un múltiplo también cercano a las 10 veces EBITDA estamos hablando de que esta compañía está cotizando a unos niveles que es la mitad de lo que cotizaban o de lo que se vendieron estas compañías que eran muy semejantes pero en Francia o en España entonces bueno pues este es un ejemplo de compañía que tenemos en cartera por hablarte de otras compañías tenemos una inversión en una compañía austriaca que se dedica a servicios de catering para aerolíneas y básicamente esta compañía pues lo que hace es el servicio de catering que tienen Siberia British Airways Wolfgang etcétera y tiene un enfoque muy diferenciado respecto a la competencia porque ellos se han enfocado mucho a producto fresco el servicio el producto que ofrecen de catering es producto fresco frente a la competencia que hay dos grandes players en el competidores en el mercado que son Gate Crew y LSG que es una filial de Lufthansa que tienen producto de congelado que es de menor calidad entonces las aerolíneas lo que se han dado cuenta es que el servicio de catering es un elemento bastante diferenciador porque es una parte del servicio que los clientes las personas que viajan valoran mucho y por lo tanto ofrecer un buen servicio de catering es importante pero sin embargo el porcentaje de coste o el peso sobre el coste total para una aerolínea del catering pues es un elemento muy bajo entonces cada vez más aerolíneas han estado apostando por ofrecer este servicio de más calidad de este producto fresco como Dohanco entonces Dohanco lo que ocurrió es que justo antes del COVID había conseguido una serie de contratos muy importantes con varias aerolíneas entre otras pues British Airways en Londres Iberia en Madrid que claro las ganó justo antes del COVID luego vino el COVID entonces aunque se pusieron en marcha como había muy pocos viajes de aerolíneas pues eso no se reflejó en los resultados de la compañía entonces ahora lo que ha ocurrido es que después durante los años del COVID ha seguido ganando nuevos contratos sobre todo varios en Estados Unidos y todos esos contratos conforme el tráfico aéreo se ha ido recuperando pues la compañía ha ido reflejando en sus resultados y bueno pues nosotros aprovechamos los momentos del COVID de poco tráfico aéreo donde los resultados de la compañía se vieron muy afectados para comprar acciones de esa compañía y ahora conforme estos resultados se van recuperando pues esto se va a empezar a ir reflejando en la cociación además se trata de un negocio de nuevo también bastante generador de caja relativamente estable porque la compañía tiene contratos a largo plazo con las aerolíneas y luego además que tiene un apalancamiento operativo muy interesante porque la compañía va abriendo cocinas conforme va ganando contratos con las aerolíneas pues por ejemplo abrió una cocina en Madrid cuando ganó el contrato de Iberia otra cocina en Londres cuando ganó el contrato de British Airways o en Estados Unidos cuando ha ganado con Delta etcétera y entonces aprovecha esas cocinas para también ofrecer servicios de catering para eventos internacionales entonces ellos por ejemplo pues están han hecho ahora el servicio de catering para la Copa de o sea para el Mundial de Fútbol de Qatar hacen los servicios de catering de la Fórmula 1 del circuito de Fórmula 1 hacen el catering del máster de Madrid de tenis etcétera etcétera unas que tienen la cocina pueden aprovecharla para hacer servicios de catering a otras a otros servicios y bueno pues estos son dos ejemplos de dos compañías que estamos invertidos como ves nos gustan lo que nosotros llamamos negocios aburridos o sea negocios de la economía real que son estables pero que son muy generadores de caja que son buenos negocios y sobre todo que podemos comprar a una valoración atractiva para nosotros el comprar a precios atractivos es muy importante porque no solo se trata de invertir en buenas compañías que eso es muy fácil pero si tú pagas 30 veces per por una compañía muy buena es difícil que vaya a ser una buena inversión porque el riesgo que va a ocurrir más probable es que se produzca un dirating y que esa compañía deje de tener esa valoración tan alta y por lo tanto aunque la compañía siga siendo buena eso no se convierta en una mala inversión totalmente que bueno muy interesantes las dos compañías la verdad me gusta mucho un poco todo una vez explico el proceso ah bueno podríamos hablar ya que estamos viendo la cartera algún error de inversión ya sea de inversión o de omisión como no sé uno que nos puedas contar y lo que se haya aprendido de él no sé si es más cómoda la pregunta o no pero bueno sí todas las preguntas son cómodas por supuesto no vamos a ver por supuesto errores siempre tienes y muchas veces además el error no está tan vinculado a que se haya convertido en una buena inversión o no o sea por ejemplo nosotros pues hace un par de años o tres creo invertimos en una compañía de seguros que se llamaba Protector que estaba en los países nórdicos y bueno hicimos un análisis del negocio y de la compañía y invertimos en ella porque creíamos que era una buena oportunidad de inversión la compañía venía de crecer mucho estaba barata y además hacía una buena política de inversión de sus activos tanto en renta fija como en renta variable y generaba unos buenos retornos de capital entonces decidimos invertir en la compañía pero después empezamos a hablar con varios expertos de mercado asegurador en el que nosotros no éramos especialistas porque al final nosotros no somos especialistas en ninguna compañía en concreto y y y nos empezaron a a a generar dudas porque esto es el tema que pasa con algunas compañías aseguradoras es que tú no percibes el riesgo a corto plazo pero muchas veces la compañía está asegurando determinados riesgos que van a tardar muchos años en aflorar ¿no? y nosotros no habíamos percibido esos riesgos que sí que nos hicieron entender estos expertos en el mercado asegurador ¿no? entonces la verdad es que cuando empezamos a ver eso y habíamos invertido pero estábamos ganando un 10 o un 15% ya sobre lo que habíamos invertido y sin embargo tomamos la decisión de vender a pesar de que nosotros creíamos que el potencial era mucho más alto pero no habíamos calibrado bien los riesgos que tenían estas riesgos que estaba asegurando la compañía ¿no? y entonces por lo tanto pues a pesar de estar ganando como te decía decidimos vender ¿no? entonces bueno aquí van varias lecciones ¿no? una obvia es que por mucho análisis que hagas tú es muy importante también contrastar con expertos del sector para poder tener mejor entendimiento del negocio y luego otra lección aprendida que se produce tanto en este caso como en los casos en los que pierdes dinero es que la decisión de vender cuando hay un error tiene que ser independiente de si estás ganando o perdiendo dinero o sea que estés ganando dinero no quiere decir que no sea un error porque has podido tener suerte y la cotización en el corto plazo ha podido funcionar bien y en cualquier caso hay que vender y luego también hasta en su contrario también funciona de la otra manera ¿no? si estás perdiendo dinero muchas veces el sesgo o lo que te arrastra es bueno ya venderé cuando recupere a de entrada ¿no? y entonces ya vendo aunque sé que es un error pero bueno voy a esperar a que suba y vendo cuando 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 al menos haga break even ¿no? entonces yo creo que de nuevo si hay un error hay que vender da igual si estás ganando si estás perdiendo un 10% o incluso si estás perdiendo un 50% porque el riesgo es que puedes perder hasta el 100% y quedarte sin nada ¿no? entonces es preferible vender en cuanto identificas si hay un error posible que bueno nos gusta ver ahí la diligencia de lo importante que es y el control de los sesgos efectivamente ya no sé voy a terminar no sé si alguna pregunta más no sé vamos en principio no tengo muchas más o que quieras contar algo ahí para terminar dime pregúntame vamos te voy a preguntar por la visión macro que tenía dentro de cuando no sé que tú quieres añadir otra cosa lo importante es lo que digas tú sí sí no 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 está claro vamos a ver es que es un tema muy interesante y varios comentarios respecto a esto primero que nosotros no o sea nuestra forma de invertir no se enfoca tanto en el análisis macro ni en hacer hipótesis sobre la evolución del mundo dicho lo cual sí que obviamente analizamos lo que ocurre en el mundo y tenemos una opinión y además sobre todo lo que miramos bien es cómo puede impactar la situación macroeconómica en las compañías en las que estamos invertidos habiendo dicho todo esto creemos que estamos en una situación muy interesante que hemos vivido muy interesante en lo positivo y en lo negativo pero que venimos de unos años donde las políticas monetarias y políticas fiscales han sido ultra expansivas nuestra opinión es que tener tipos de interés al 0% genera unas distorsiones y unos daños en la economía muy fuertes porque genera una incorrecta asignación de capital y además genera muchas burbujas en determinados tipos de activos si a ti te regalan el dinero te prestan dinero gratis pues tú coges ese dinero y lo inviertes en cualquier proyecto da igual que retorno te vaya a dar porque a poco retorno que te dé va a ser positivo si tu dinero te has financiado gratis entonces hemos vivido muchos años y excesivos años con esas políticas monetarias ultra expansivas y unos tipos de interés muy negativos y ahora pues desgraciadamente estamos viviendo las consecuencias de esas políticas ¿no? y esas políticas y esas consecuencias se reflejan en una inflación fuerte que estaba claro que iba a venir antes o después porque era inevitable que si tú sigues inyectando dinero en el mercado si los tipos de interés los sigues manteniendo al 0% no se produjera una situación de inflación entonces la inflación ha llegado y el problema con la inflación es que cuando sale es difícil volver a meterla en el bote esto es como la pasta de dientes ¿no? una que sale meterla otra vez en el tubo de pasta de dientes es imposible pues la inflación es lo mismo entonces ahora los bancos centrales que además están manipulados por los gobiernos pues empiezan a hacer manifestaciones primero dijeron que la inflación iba a ser transitoria y se iba a acabar ahora que no va a ser transitoria pero que bueno que ya están controlándola y nos seguirán mintiendo y contando historias para no dormir y están más mirando a qué es lo que necesitan los gobiernos entonces los gobiernos mientras tanto han estado endeudándose de manera muy importante los niveles de deuda de muchas de las economías occidentales están en unos niveles muy altos y entonces este entorno actual en el que hay una inflación alta pero también hay unos tipos de interés altos pero no tan altos o sea el tipo de interés real sigue siendo negativo pues es un escenario ideal para los para los gobiernos porque permite reducir su deuda no en valor absoluto pero sí en relativo respecto al PIB porque al haber inflación pues la deuda neta sobre PIB va cayendo entonces este es un poco el escenario en el que estamos viviendo ahora que nosotros creemos que obviamente la inflación se va a bajar respecto a los niveles actuales pero creemos que no va a bajar a niveles más normales del 2% como es el objetivo de los bancos centrales y que vamos a vivir varios años con una inflación alta como digo no tan alta como la de ahora pero alta todavía y por tanto también con tipos de interés relativamente altos de probablemente niveles del 4 o 5% y bueno pues ante este escenario que estamos actualmente y que creemos que va a salir en los siguientes años nosotros lo que pensamos es que de cara a un ciudadano un inversor que tiene sus ahorros lo que tiene que hacer es estar invertido lo que no puede hacer es tener tesorería no puede tener efectivo porque la inflación te come tus ahorros o sea si tú mantienes tu dinero en tu cuenta corriente ópticamente parece que no pierdes dinero pero es que como hay una inflación pues cada año vas perdiendo el valor de la inflación y ahora es un 7-8% pues has perdido un 8% pero a cabo de 5 años si la inflación media ha sido un 5-6% pues has perdido un 30% de tus ahorros entonces hay que estar invertido en activos reales que te permitan protegerte de esa inflación y bueno pues ahí las opciones son varias obviamente puedes invertir en el mercado inmobiliario lo que pasa que también es verdad que el mercado inmobiliario en el corto plazo al menos va a estar muy vinculado a los tipos de interés porque al final la compra venta de inmuebles es una inversión que se hace apalancada y por lo tanto está muy vinculada a los tipos de interés y si los tipos suben pues probablemente en el corto plazo los precios de la inmobiliaria se vean afectados y la otra opción es estar invertido en activos empresariales en empresas que puede ser como decíamos inicialmente en la conversación en empresas no cotizadas pero que eso no está en acceso de un mundo de los mortales porque es más complicado y luego si no invertir en empresas cotizadas que cualquiera puede comprar y creemos que al final la inversión en empresas es una forma muy buena de protegerte dentro de un entorno como el mismo al final y obviamente luego hay que mirar cada compañía pero en general las compañías suelen ser capaces de trasladar la inflación de costes sobre los precios de venta y por lo tanto los resultados los márgenes van acompasados un poco con el nivel de inflación y de hecho bueno pues nosotros en nuestro proceso de análisis lo que intentamos ver es aquellas compañías que tienen más facilidad para trasladar esa subida de costes a los precios de venta y por lo tanto proteger entonces bueno este es un poco el contexto que vemos luego por otro lado y a pesar de todos los aspectos negativos y todo lo que hemos comentado de la inflación tipos de interés etcétera nosotros siempre mantenemos una visión bastante optimista del mundo y del crecimiento económico en el mundo siempre visto en una perspectiva a medio y largo plazo o sea nosotros creemos que el mundo lleva muchas décadas creciendo a ritmos muy importantes creemos que toda la revolución tecnológica de internet de los smartphones de la inteligencia artificial de la aplicación de todo eso al mundo industrial etcétera está mejorando mucho la productividad en el mundo también creemos que existe una bolsa de clase media potencial en países emergentes muy importante estamos hablando de obviamente China ya es una realidad pero por detrás vienen otros países países como India Indonesia etcétera que van a suponer que son países con una población enorme y que a poco que crezcan va a suponer un crecimiento de clase media en el mundo muy fuerte y toda esa inercia supone que el mundo va a seguir creciendo durante las próximas décadas y a pesar de los gobiernos y los bancos centrales de una manera muy importante y eso se tiene que reflejar en el crecimiento de las empresas a las empresas al final si el mundo lo hace bien si la economía crece las empresas lo van a hacer bien y si tú estás invertido en esas empresas siempre que sean empresas buenas siempre que no compres caro y siempre que no tengan excesiva deuda desde los que decíamos antes tú te vas a beneficiar de ese crecimiento económico y tus ahorros se van a crecer conforme a ese crecimiento económico y volviendo un poco al principio la clave es la paciencia la clave es tener una visión a largo plazo obviamente la clave es invertir dinero que no vayas a necesitar en el corto plazo porque lo que te puede pasar es invertir dinero que necesitas y tener que venderlo en el momento en el que el mercado está abajo pero si tú inviertes dinero que no necesitas si tú inviertes a largo plazo si tú tienes esa visión de crecimiento de la economía mundial como la que te he comentado pues al final tus ahorros van a ir creciendo a lo largo del tiempo y bueno pues ese famoso interés compuesto va a conseguir que sin que te des cuenta donde ahora tienes 100 dentro de 10 años tengas 200 y bueno pues esa es un poco nuestra visión macro de un poco de forma resumida que bueno muy bueno y además de un poco de educación financiera también sobre donde 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 proteger tu capital ha estado muy bien hablando de la situación macro una cosa que no te había preguntado era el foco de Equam está en Europa ¿no? Sí efectivamente vamos a ver nosotros tenemos un mandato global que podemos invertir en cualquier lugar del mundo pero sí que hemos decidido concentrar nuestra búsqueda de inversiones en Europa y esto es básicamente por dos motivos principales no porque pensemos que en Europa ahora mismo esté más barato o sea mejor invertir en Europa que en Estados Unidos sino por dos motivos uno porque queremos reducir el abanico de compañías potenciales a analizar si tú inviertes en Europa en el mundo cotizado en Europa pues ahora tienes cuatro mil o cinco mil empresas para invertir si tú invertes en todo el mundo tienes veinte mil con lo cual la posibilidad de encontrar las mejores oportunidades de inversión es mucho más fácil en un grupo de compañías más pequeño que si amplías mucho ese grupo de compañías y luego la segunda razón por la que queremos o hemos decidido hacer la búsqueda de oportunidades en Europa es porque básicamente nuestro proceso de búsqueda se basa mucho en el contacto con las compañías en estar cerca de los equipos directivos en tener la capacidad de reunirnos con ellos periódicamente etcétera entonces estando invertidos en Europa esa posibilidad de estar cerca de los equipos directivos esa capacidad de reunirse con ellos es mucho más fácil que si tienes que invertir en Estados Unidos o en Asia donde al final pues la posibilidad de viajar hasta allí es mucho más complicado eso y además no solo la distancia geográfica sino también la distancia cultural porque obviamente sobre todo si estás invirtiendo en Asia pues ya solo el idioma supone una dificultad pero es que además la diferente cultura y la lejanía cultural pues lo hace todo mucho más complicado y más difícil y algún tema que se me ha olvidado comentar antes vamos entiendo que parte de vuestros ahorros están invertidos en los fondos en el fondo efectivamente bueno o sea vamos a ver nosotros una de las razones por las que lanzamos este proyecto es porque queríamos poner a trabajar nuestros ahorros nuestro dinero y todo el dinero que habíamos ahorrado y que habíamos generado en nuestras actividades profesionales anteriores lo que hemos hecho es blocarlo en el fondo y tenemos prácticamente bueno todo nuestro patrimonio financiero en el fondo y de hecho pues ahora mismo Alejandro y yo somos el conjunto el principal inversor del fondo entonces nosotros pensamos que eso es fundamental porque genera una alineación de intereses muy fuerte entre nosotros y el resto de inversores en el fondo de tal forma que si las cosas van bien nosotros nos vamos a beneficiar pero si no van bien pues los principales perjudicados vamos a ser nosotros esto mismo que hacemos nosotros con el fondo de hecho bueno lo comentaba antes un poco es que es lo mismo que buscamos en las compañías en las que invertimos nosotros buscamos compañías en las que el equipo directivo también está invertido como accionista o bien exista o sea una empresa familiar en la que la familia tiene una participación importante o haya un accionista de referencia que realmente esté no tanto pensando en su propio beneficio como directivo sino en su propio beneficio como accionista y por tanto en el proceso de creación de valor de las compañías que bueno que bueno pues no sé yo por mi parte yo no tengo más preguntas no sé si quieres añadir algo nada yo tampoco la verdad es que ha sido un placer estar contigo Juanjo y con tus oyentes y encantado de haber participado en este programa a ti a ti por por tu tiempo y por compartir tu conocimiento muchas gracias José Antonio muchas gracias un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo